Saludos mi gente, espero que estén super mega extremadamente bien Para quienes no me conocen, mi nombre es Doyen Martínez, soy escritor y he publicado varias obras Entre ellas las que voy a estar hablando próximamente Y en próximos videos voy a estar hablando sucesivamente de otros libros Y si ya has visto este video y he publicado otros videos hablando de otros libros Entra a mi canal, no cuesta nada, pero en este momento voy a estar hablando de odio, el amor Antes de hablar sobre el libro les voy a contar una anécdota sobre lo que me ha sucedido sobre ese título Cada vez que yo digo a las personas que mi libro se titula odio el amor Y dice ay bendito el amor tan bonito, porque odia el amor, porque esto es porque no leen lo que dice más abajo El desahogo de un hombre Y porque el desahogo de un hombre, porque aunque también a las mujeres les pasa Pero yo estoy escribiendo este libro desde mi punto de vista Sobre lo que yo he vivido, lo que yo he sentido Y narro muchos sucesos en mi vida Para que entiendan, porque a veces nosotros, los seres humanos, las personas Tanto hombres o como mujeres, porque pasa en los dos lados Pero lo cuento como hombre, desde mi punto de vista Porque odio el amor Mi desahogo, por eso está mi cara Eso es lo que no entienden El amor es tan bonito, el amor es hermoso Y todo el mundo lo sabe Pero tienen que adentrarse porque yo odio el amor Este es un libro que está publicado en Amazon O pueden conseguirlo directamente conmigo Pero voy a leerle lo que dice a la parte de atrás Así que estén pendientes Y que yo la estén pendientes Simplemente escúchenme Fíjense conmigo porque también estoy burlón Porque yo, o quizás tú, odiamos el amor En este llamado siglo XXI Amar es solo un juego para muchos Y una vida para otros ¿A qué me refiero a jugar para muchos y vida para otros? A que muchas personas juegan a amar solo por placer Y no por amar Otras personas creen que el amor Creen que si no aman No pueden vivir El juego entre el que juega Y el que cree la mentira Es un círculo viciosamente adictivo Para esta sociedad moderna Uno que cree en el amor Cambiaron a ser jugadores Y jugadores que se volvieron creyentes Del llamado amor ¿Por qué odio el amor? En este pequeño libro Nararé el dilema De muchos que viven en las sombras de amar De no ser amados De no ser correspondidos O no corresponder El amor es tan cegador y mentiroso Que pasamos toda una vida Tratando de vivir en el amor Que literalmente Viviendo una mentira Como el refrán La vida hay que vivirla Con amor en pareja Si no hemos vivido Este libro Yo desbordo Como el de pedacito mía en mi corazón El video ya está Si lo quieren ver Voy a ponerle esta idea aquí Cuando me acuerde Para que vayan A un libro Que habla muchos sentimientos sobre mí Que es pedacito de mi alma y corazón Que va de la mano De esta obra Esta obra Básicamente es como si fuera a vivenciar No la quería escribir Pero de una manera enojada La publiqué La escribí Y la publiqué Y ya está No la puedo borrar Ni nada Es un libro Que tiene mucho sentimiento Mucha realidad de mi vida Para que muchas personas No tanto hombres Sino hombres como mujeres Se reflejen en que nosotros somos personas cambiantes Para bien o para mal Depende del punto de vista De quien lo esté viendo A veces nos portamos mal A veces nos portamos bien A veces somos buenos Con los que no tenemos que ser Somos malos con los que no tenemos que ser Pero así es la vida La vida es una onda Que va variando Y vamos modificando Y vamos ampliando Nuestros aspectos personales De cómo somos Entre más crecemos Más evolucionamos Sea para bien o sea para mal Como dije anteriormente Y este libro Demuestra Mi evolución En la vida En quién soy Porque Lo que fui No puedo culpar lo que fui Porque ya yo no soy ese Pero para yo ser lo que soy yo Y tuve que vivir Mi pasado ¿Verdad? Es algo complicado Pero simple Y en este libro Yo quise explicar No simplemente Porque odio el amor Porque me desahogo En cuestión del amor Simplemente Quiero demostrar A las personas Que somos tan variables Y aprendí Al final del día Nadie está Donde no quiere estar Y todo el mundo Está donde quiere estar Por eso es que yo digo Si tú no eres feliz Si no te gusta estar aquí Si no puedes estar aquí Vete Vete de ahí Nadie te obliga a estar ahí Pero las personas No lo comprenden Y caen Y vuelven y caen Y vuelven y caen Entonces en este libro Yo explico eso Quizás va a decir Wow Que mucho ha cambiado De pareja este Si porque no he encontrado El momento de ser feliz No he encontrado Ese nido Ese corazón Ese sentimiento Que me diga Aquí me voy a quedar Aquí voy a luchar Aquí voy a estar Hasta que la muerte No se pare No se pare No he encontrado Y sé que Tengo que dar de mi parte Ya he aprendido con mi vida Pero en este libro He narrado todo eso Lo puedes conseguir Directamente en Amazon Lo puedes conseguir Directamente conmigo Este libro está en digital Y está en físico Esta es la descripción De este video Voy a dejar Esta parte de atrás La sinosis También la descripción Hay mucha información No voy a leer Porque no me gusta leer este libro Este libro lo escribí Con mucho coraje Con mucha molestia Fue un desahogo Bien fuerte de mi parte Y no voy a leer Las primeras páginas Si te interesa saber Si quieres Y tienes curiosidad Simplemente entra a Amazon Lo puedes leer En ebook En ebook Están las primeras siete páginas gratis Si entra Las puedes leer Si lo puedes adquirir O lo quieres adquirir físico Lo puedes ordenar por Amazon Está en tu descripción Es un libro Que yo no pienso leer Ya a su interior No Pienso hacerlo Así que Disfrútalo Gracias por llegar A este momento A este video Suscríbete a mi canal Estoy subiendo muchos videos Sobre todas mis novelas Todas mis obras Todos mis libros Si te interesa Puedes suscríbete a mi canal Y entrar a mi canal Y leer Y ver Que novelas tengo Cuáles son las que están disponibles Cómo llegar A esos libros Que casi siempre es en Amazon Igual que Hablo de muchos temas también Muestro mi isla Muestro mis viajes Muestro muchas cosas De mi intimidad De lo mío Así que te invito A que te suscribas Le de la campanita Y dale like A este video No cuesta nada Comenta Si sea una Comenta si sea Un like Así Una carita feliz Eso me ayuda mucho Para llegar a más lectores Un beso Un abrazo A la distancia Y recuerda La primera aventura diaria De que nos levantamos Hasta que nos acostamos Simplemente Es estar donde queremos estar Y no estar donde queremos estar Simplemente En esta decisión Besos Y en esta decisión Salud 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 Gracias por ver el video.